Música Muy buenas, para el día de hoy he preparado un entrenamiento de cardio con un gran componente de piernas y core Tendrá una duración de 20 a 40 minutos según tu nivel y para hacerlo solo vas a necesitar una comba En el caso que no tengas siempre puedes imitar el movimiento Puedes usar el tipo de cuerda que mejor se adapte a tus necesidades y salvo preferencias individuales Una medida correcta de la comba sería la que, al pisarla con el pie, nos llegue más o menos a la altura de las axilas La rutina constará de 10 ejercicios de 50 segundos cada uno, con un descanso entre ellos de 10 segundos Lo justo para dejar la comba y pasar al siguiente ejercicio Cada bloque tendrá una duración de 10 minutos y puedes hacerlo de 2 a 4 veces según tu nivel ¡Vamos allá! Vamos allá con el primer ejercicio que es comba con los pies paralelos 50 segundos Ligera rotación de hombros, codos y muñecas Venga, vamos Debemos saltar lo justo para que pase la cuerda, optimizando el salto Muy bien, el siguiente ejercicio van a ser sentadillas Los pies paralelos Puntas ligeramente hacia afuera Rodillas siempre alineadas con la punta del pie Si no es que tengo ningún problema en las rodillas, bajo prácticamente hasta los 90 grados Peso hacia atrás a los talones Y controlando la bajada Y la subida puede ser un pelín más rápida Máxima velocidad intencionada Y vamos, los pesos en los talones Espalda recta Zona lumbar neutra Y listo El siguiente ejercicio de comba va a ser con skipping Levantando las rodillas Una de cada Ejercicio bastante intenso Saltando siempre sobre los metatarsos Las puntas de los pies Sin apoyar el talón en el suelo Muy bien, el siguiente ejercicio van a ser zancadas hacia adelante Pies paralelos Avanzo pierna, levanto talón y bajo Siempre con la intención de llevar la rodilla de atrás hacia abajo Con el talón levantado Doy el paso y vuelvo a la posición de inicio con los pies paralelos Intento acompañar siempre con la respiración Cuando el músculo se acorta En el movimiento concéntrico Saco el aire Expiro Y en el movimiento excéntrico Tomo el aire Este ejercicio es comba con dos saltitos alternos Dos de cada Poco a poco vamos ajustando el salto para que pase la cuerda Y optimizando el movimiento ¡Suscríbete al canal! El siguiente ejercicio va a ser una plancha con las manos En la cual iremos a tocar los hombros alternativamente Vamos allá Uno de cada Mete la barriga Contraela Glúteos firmes Aguanta tú puedes Perfecto Perfecto El siguiente ejercicio de comba va a ser parecido el skipping pero sin levantar tanto las rodillas Simplemente un pie de cada Un saltito con cada pie Un saltito con cada pie La comba un excelente ejercicio para trabajar la resistencia cardiovascular Y una gran aliada en lo que es la reducción de peso El siguiente ejercicio para trabajar la resistencia cardiovascular El siguiente ejercicio volverá a ser una plancha esta vez abriendo y cerrando los pies Abro piernas y cierro una de cada Cuando llevo un ratito empezando por un lado puedo cambiar y empiezo con la otra pierna Muy bien En el siguiente ejercicio comba la última de esta vuelta va a ser con rotación de cadera Vamos allá Y giro Gol pendulando Venga que ya la tenemos esta serie Sigue, 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 sigue ahí tú puedes Y para terminar la serie, la vuelta, vamos a hacer un puente de glúteos Pies paralelos a la anchura de los hombros Rodillas a 90 grados Intentando mantener la retroversión pélvica Evitando arquear la espalda Evitando arquear la espalda Sigue ahí Y muy bien, ya lo tenemos Vuelta finiquitada Y hasta aquí la primera vuelta Recuerda que puedes hacer de 2 a 4 series Nos vemos en el próximo vídeo